Deuteronomio 22.5 No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación es a Jehová tu Dios Cualquiera que esto hace Esto es lo que dice la Torah ahí En los tiempos de antes Los únicos que podían entrar al templo O ofrecer sacrificio eran los hombres Una ley al día de hoy Las mujeres no están permitidas Entrar a ofrecer sacrificio Tu pecabas Había que ofrecer cuatro novillos Dependiendo de la familia Un cordelito Dorian agarra el cordelito y entra ¿Cuántos son aquí? Claudia esto Dame cinco El hombre llegaba cansado del trabajo Y caía en esa cama explotado Y la mujer le decía Hay que hacer los sacrificios Hemos pecado Vete tú Pero yo no soy hombre No te ha permitido Coge mi talit gador Que es un talit gador No el talit que usamos Es uno que parece una sábana En el cual tú te envuelves entero Y va caminando Y nadie sabe quién está ahí adentro Ese era el que tenía El que tenía ¿Cómo se llama? Que Jesús le dice Te vi cuando estaba debajo del enebro ¿Y cómo tú sabes que era yo? Yo Natanael La razón por la que Natanael se friquea Cuando Jesús le dice Yo te vi Porque Natanael estaba en un talit gador Y él dice Nadie sabía que era yo ¿Cómo fue que él me vio? Y Jesús le dice Yo te vi cuando estaba yo Yo sé quién tú eres Y ahí fue que Natanael dijo No este hombre es peligroso A mí nadie ¿Cómo él podía saber eso? Yo estaba envuelto en un talit gador Entonces Dios Como el modelo original Se está alterando Es decir Están ofreciendo sacrificios mujeres Y no son ellas Deben ser los hombres Dios dice Ojo Que no me usen las mujeres Los talit gador de los hombres Ni los hombres me usen el sinja El talit que usan las mujeres Yo Jehová Yo me estoy dando cuenta De lo que ustedes están haciendo El contexto No hablaba de pantalón Porque Escuche misterio En ese momento No existían los pantalones Yo creo en el pudor Yo tampoco estoy diciendo Póngase una ropa De la que se ponen las mujeres Que no se Tú me entiendes Tienes que caminar así No Creemos en el pudor Pero una cosa es que creamos En la decencia Y en el pudor Y otra cosa es que creamos En fábulas Porque el que me enseñaron Dice No pantalones Mujeres No el que te enseñaron No es el Dios Nos conocido El Dios conocido No era ese el contexto Es como una amiga mía Que fuimos a predicar A un retiro En Puerto Rico Y de momento Ella está lista Para cantar Esa tipa lloró Esa noche Le dijeron Todo listo La pista está lista Va a cantar Y a un minuto Antes de subir al altar Lo siento No puede cantar ¿Qué pasó? Hubo una reunión Mientras tú estabas aquí Allá atrás Por unos highlights rubios Que tú tienes Y ella dijo ¿Pero qué pasó? No Es que aquí no somos gente Que cumplimos la Biblia Y yo Tú sabes Estoy oyendo ahí Y la sangre Se me prendió Se me prendió Y yo me hice Le dije Pastor ¿Y qué es lo que está pasando? Esta mujer quiere cantar Con esos highlights rubios Aquí santidad por todos lados Y yo le dije ¿Me puede orientar Para yo ser santo también? Ya sabes Que uno piensa pastorial Pero busquemos una Biblia Ahora mismo le enseño Y abrió la Biblia Mateo El juramento No jures Por Jerusalén Porque es la ciudad de Dios No jures por el cielo Por esto Y no jurarás Por tu cabeza Porque no puedes hacer Blanco, negro Un solo cabello de ella Míralo ahí Está claro No puedo hacer blanco, negro Digo Pero ese está rubio Pero Lo que Jesús Está tratando de decir Es Escuche misterio Cuando tú juras Es que yo le digo Ay, olay Te juro Por mis hijos Que Cuando se termine el servicio Te daré un abrazo Lo que se interpreta Es que le estoy diciendo Si no te lo doy Que uno de mis hijos muera Es eso Es como un juramento Es un intercambio Entonces Jesús viene y dice No juren por nadie ¿Por qué? Porque la vida de tus hijos No está en tu decisión Así que no engañe la gente Dice por Jerusalén Yo juro por Jerusalén Jesús está diciendo Hello Jerusalén es una ciudad sagrada Que no importa si tú cumples o no No lo engañes Es más Y se mete más profundo No juro por tu cabeza Porque tú ni siquiera Puedes impedir Cuando las canas Te estén saliendo Tú no tienes control Ni de tus canas O sea Tú no puedes hacer blanco o negro Ni un solo cabello de ellas O sea Ya mira por donde va esto El Dios que interpretaron En ese contexto es Que el que se ponga un highlight rubio El diablo se lo lleva Y yo Tú me imagino Las enemistades que han habido Lo que se ha sufrido por eso Las altas y las bajas Los bonos Hay que conocer al Dios de verdad Y dejarnos de fábulas antiguas baratas Para que pueda ser feliz Porque Él responde Es decir Ellos no lo hacen por mal Carlos Ellos quieren honrar a Dios Es celo que le da Hay que ser celoso Pero probablemente Está teniendo un celo Por un Dios Que no te está viendo No sé si me está oyendo Está gastando energía Cuando alaba la gloria de Dios